y aquí estamos el compil mael palma y le vamos a traer este nuevo vídeo aquí tengo una tarjetita de 15 dólares para todos ustedes este muchas gracias por el apoyo voy a comprar tres de esta ahorita compré una para el otro vídeo voy a comprar otra y para el otro van a ser tres vídeos que voy a hacer es el primero que va a estar regalando tarjeta de 15 dólares para ustedes el código lo voy a poner no se lo va a poner por pedazos y ustedes lo van apuntando y ya apuntan el código lo desarrollan ganan sus 15 bolas muchas gracias a todos por apoyarme sigan viendo los vídeos para seguir ganando sus 15 dolaritos en itunes gift cards van a ser 45 en total si ustedes lo agarran todo se ganaron 45 bolas para el gaso saludos y aquí vamos me voy a poneristo les voy a poner los versajeros effectgull participategullcompagnion Un millón, no sé, un millón Paco Robbani o el Paris Hilton Me gusta este, para ser honesto, este es bastante cool, solo para usar casualmente y cosas así Si vas a salir a la tienda, Paris Hilton Pero si vas a hacer un video, Versace O si vas a salir al baile, la del millón O si vas a ir con una morra, Hugo Fals Yo Y que rollo como estamos, aquí estamos Pero ahora vamos a hacer otro nuevo video para ustedes, para que se detengan Ahora vamos a estar trayéndole el video de 10 preguntas Son 10 preguntas, yo 5, mi hermano 5 La vamos a estar haciendo en español, porque último video lo hicimos en inglés Pero ahora la vamos a hacer en español, para que lo entiendan Ya me puse el atrevo de la suerte Este, vamos a ir a comprar unos platos, vamos a ir a comprar No sé como se dice en español, whipped cream ¿Cómo se dice whipped cream en español? Aderezo 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 Que eso de andar crudo no vale la pena eso de tomar Andas tomando un día bien a gusto Con tus amigos Pisteas y todo ese show Y al siguiente día te levantas bien jodido Con un dolor de cabeza bien crudo Por eso casi no me gusta tomar a mí Y este Vamos a ver que vamos a hacer ahorita Vamos a ir a comprar las cosas también Todavía no las hemos comprado Venimos a echar gasolina de bolada para ir a comprarlas ¿Saben, ven? ¿Cómo estamos, plebones? Toda la raza ahí que va a estar viendo el video Hombre, un saludo a todos Los que están viendo los videos Para seguir haciendo más videos así Este, este lo vamos a hacer en español como les dije Este Y aquí vimos a comprar las cosas Aquí tenemos el whipped cream ¿Cómo no? Raza Yo te voy a tomar Yo te voy a tomar Oh Oh Tenemos Sigo pregunta a cada quien A que respuesta es más Está simple y fácil Vamos a agarrar, la vamos a echar Y le vamos a dar pastelazo Así de fácil Así que vamos a comenzar ahora sí Este Con las preguntas Y también ya les dije de las tarjetas de iTunes Que vamos a estar agarrando para los videos Para ustedes Este Voy a estar subiendo los códigos en 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 cada video que voy a estar subiendo No cada video pero Voy a comprar 3 de 15 dólares En cada video Que Que subamos O que 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 suba yo Me enredé un poquito Que suba Este Va a salir el código En No sé En el principio En la mitad O al final del video Este Para que miren el video Y estén esperando el código En cuanto salga El que lo ponga más rápido El que va a recibir los 15 dólares Del iTunes O comenten abajo Si Si no tienen iPhone Tienen Google También pueden agarrar tarjetas de De Google Play Store Y todo eso Por si no tienen iPhone O si tienen Samsung Ahí para que Para que sepan Ah pues ahora sí Vamos a empezar con las preguntas Aquí estamos con Fernando Y ahora sí Ahí le va Dice ¿Quieres empezar primero? A ver La primera pregunta ¿En qué año se descubrió América? Ah no Mami Espérate Espérate No hay ni respuesta ¿Dónde? ¿Dónde hay respuesta? ¿Dónde hay respuesta? ¿Dónde hay respuesta? ¿En qué año se descubrió? Dijimos una pregunta fácil ¿Dónde vamos a lo que vamos? Espérate 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate No me lo hagas Me ha quebrado la nariz No Espérate 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 No puedo girar Espérate 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 Ficticia En En Bat Diez Bat Seca Nueve No lo sé Ocho Despacito Despacito Uno Dos Y Es un vergalo En Que año Salió El primer Iphone En Que año Salió El primer Iphone En El Dos Mil No Sí No Dos Mil Diez Dos Mil Iphone Iphone Ya miraste Ya miraste Dos Mil Cinco Este en el 1999 Este A ver Ponte Quédale 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 Mamá Quédale 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 Para que mire Aquí no jugamos Aquí no jugamos Aquí vamos a lo que vamos Aquí no andamos a mamar Aquí vamos a hacer un desmaye Ahora se iba a la mía Ahí te va ¿Cuál es el número Que si le quita la mitad Vale cero? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cuál es el número Que si le quita la mitad Vale cero? ¿Cómo que vale cero? ¿Cuál es el número Que si le quita la mitad Vale cero? El 10 El 10 Porque si le quita el 1 Porque si le quita el 1 es 0 9 ¿Cuál es? El 8 Te lo pico y te lo arrojo Acércate de la cámara Voltea para allá 4 Quita una de aquí ¡Veng rip! A ver Sigo yo mi raza Ahora va la mía Esto no se perdona Un traguito moce Esto ya es pedo en serio ¿Cuál es la capital de México? La capital Es que yo no estoy en México Yo estoy aquí en Estados Unidos La capital de México Por la ciudad de México ¿Cuál es? Por la cara Tiene el pelo largo No, espérate ¿Cuál es la capital de México? ¿Cuál es la capital de México? ¿Dos? ¿Mexicali? ¿Uno? Mexicali Esto va Gasteo Ahora va la mía ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? ¿Te saqué sangre? No, güey ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? George, ¿qué haces? Ah, perros, ya estudiaste Espérame, vamos a hacer un corte de cámara ¿Cómo es el proceso de que me sacaron sangre? Me saqué sangre Mierda, aquí lo juego yo Te salvaste Te salvaste Te salvaste, perro A ver ¿Cuál fue mi primer carro que tuve yo? Fácil que me diste, güey ¿350? ¿Mentira? ¿Z? ¿El 300? ¿Era mi aparte? ¿Era mi aparte? Eso fue, eso fue ¿El 300? Ahora sigo yo ¿Qué presidente está en el billete de 20 dólares? ¿En el de 20? Peña Nieto ¿Se llama Andrew Jackson? ¿Andrú qué? ¿Andrú Jackson? No, güey No, sí, sí Sí Bueno, pues la tiré Para que vean que yo sí estudié A ver Deja que saco un platito Ya, ya, ya ¿Qué presidente está en el billete de 100? Fácil, güey El que dice, Adrián Favela Puro Benjamin Flank Benjamin Flank Benjamin Flank ¿Sí? El video ahí, güey Ahorita ya se acabó el video La risa que me salió Espero les haya gustado Hoy quedó el video Saludos a todos Este, me sacaron sangre de la nariz Te dije no me pegamos Este Ahorita nos vamos a pegar un bañito Y a dormir Y a dormir Y a dormir Vamos a editar el video Y limpiar para que no nos peguen mi mamá Ahorita que llegue a la casa Y ahí quedó saludo a todos Esperen los códigos que vamos a salir en el video Saludos, ahí nos vemos Hasta la próxima Poco a poco le entra este negocio Las casualidades de este morro Era porque no tenía ni un 5 La neta no culpo a nadie Creo que esto ya estaba escrito Hasta la próxima